¡Adiós, hijita! ¡Chao! ¡Te divierta en el colegio! ¡El colegio y en la escuela! ¡Bisú! ¡Ya, bueno! ¡Chao, hijita! ¡Adiós, hijita! ¡Chao, chao, chao! ¡Buenos días, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes por allá? Bueno, como vieron, esta mañana el matcito se fue con Magnolia al jardín. Ya que mis dos hijas están en el colegio. Vamos a aprovechar esta mañana con el matcito para trabajar juntos en su proyecto del mate de Paco y Churi. Y por el almuerzo ya no me preocupo mucho porque ya tenemos algunas cosas que nos ha quedado. Como arroz, ensalada. Tal vez nada más voy a freír un huevo. Pero del almuerzo la verdad que estamos tranquilos. Lo único que vamos a hacer esta mañana es trabajar, amiguitos. ¡Sigamos, sigamos! Acá está el matecito. Cuéntanos, ¿en qué anda tu proyecto? Ya estoy casi terminando el primer episodio completo. La imagen ya está terminada. Aunque cuando voy viendo y viendo otra y otra vez, a veces encuentro algunos detalles que no me gustan y lo puedo ajustar. Pero normalmente sí, esta parte está bien. Lo que falta es el audio, lo de la música y de los sonidos. Y esto es lo que vamos a trabajar esta mañana. Ojalá que les podamos compartir el episodio este fin de semana. Con un poco de retraso porque yo pensaba publicar a fines de septiembre. Pero con el COVID que hemos tenido en casa y bueno, nos hemos retrasado un poco. Así que ya con una semana de retraso ya lo voy a publicar. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Ya, amiguitos. Ahora sí, vamos a trabajar. Claro. No, es que no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amiguitos, por acá ya estamos de nuevo. Magnolita se acaba de levantar de la siesta y está comiendo acá estos chocolates que nos ha traído su primo del matecito. ¡Suscríbete al canal! Y acá el mate está comiendo. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? ¿Galletitos con chocolate? Magnolitan es que coman siempre chocolate. Recién está empezando a comer más en el chocolate ya que nos han traído su primo del matecito. Sí, pero igual hay que controlar, ¿no? Lo que come. Amiguitos, por acá estamos en nuestro jardincito. Vamos a jugar un ratito. vamos aливar el matecito porque ya el sol está yéndose y ya por estos lugares ya está un poco sombra. y está bien no, sí él es igual está gorda la nixta guay, cómo se va corriendo 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 guay, guay, qué guay ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video